Hola a todos, mi nombre es Paco Funes, quiero compartir con ustedes esta canción homenaje que compuse para los campeones del 78 y del 86 y espero que sea un aliento para ustedes el seleccionado de fútbol argentino 2018, les mando mucha fuerza y éxitos en este campeonato mundial de Rusia espero que les guste en la final con la gol al venen a Tarantini, Galván, Pasarela, Holguín, Ardiles, Gallego, Almedio, Alfred, Luque y Ortiz los 11 mejores del mundo que al pueblo hicieron feliz cuando ganaron la copa y unieron a mi país la hinchada ya está alentando, latiendo los corazones el triunfo es de la Argentina porque es cuna de campeones la hinchada ya está alentando, latiendo los corazones el triunfo es de la Argentina porque es cuna de campeones latiendo los corazones variz...? Como en el 86, hoy renace una ilusión Mi orgullo bien argentino, vuelve a soñar ser campeón Recordándolo a mi lardo, orgullo de mi nación Brombaldán y Burruchaga, en la final de un lagón Al arco estaba cumplido, Puchu, Burrullán y Batista en zona Polartico, Echea y Burruchaga, Yusky, Enrique y Maradona Los 11 mejores del mundo, que al pueblo hicieron feliz Cuando ganaron la copa, y unieron a mi país La hinchada ya está alentando, latiendo los corazones El triunfo es de la Argentina, por ser cuna de campeones La hinchada ya está alentando, latiendo los corazones El triunfo es de la Argentina, porque es cuna de campeones ¡Vamos, Argentina!